Bienvenido mi gente de Facebook a otro Deck Profile Aquí tenemos mi Deck Profile de los Dark Lords Ahora tenemos una nueva carta, un nuevo support Condemned Dark Lord Es el nuevo link Voy a ver y la pongo al revés Es el nuevo link de los Dark Lords Deja ver si le enfoca ahí Es tremenda carta Es un support De que de verdad necesitábamos para este Deck Este Deck es bastante divertido, bastante fun Puedes sacar unos tremendos monstruos Y hacer unos buenos combos para interrumpir a tu oponente So ya, vamos a empezar con el Deck Profile Vamos a empezar con el Main Deck, con los monstruos Yo corro 3 Dark Lord Ischen El nombre es raro, perdonen si no lo menciono bien Yo corro 3 cartas de estas Perdonen de esos, es un mensaje que me llegó Yo corro 3 cartas de estas Esta carta tiene el efecto de que tú puedes descartarla de la mano junto con otra carta Dark Lord Puede ser cualquiera, pueden ser Spell, Trampa o Monstruos Que después que digan Dark Lord Y hacer 2 Draw Esta carta Oye que efecto, tú puedes pagar 1000 puntos de vida y usar un Spell o Trampa Dark Lord de tu Grave Gel Chofriando del Grave Gel a la Deck Y puedes usar el efecto de esa carta En pocas palabras, tú puedes usar una trampa dos veces en un turno Gracias a Dark Lord Ischen Solamente puedes hacer el Special Summon una vez por turno Eso es mayormente, lo que tú haces es que Con Condemn Dark Lord Ahora que la tenemos aquí Tú puedes hacerle enorme Summon a esta carta Vanichando 2 Dark Lords Del Grave Gel Y hacerle Special Summon a una copia de esta carta Usando La carta que revive Dark Lords O Monstruous Worn O cualquier carta que tengas para revivir Puedes hacerle Special Summon a otra copia Y ahí tienes 2 Dark Lords Ischen en un solo turno Condemn Dark Lord De verdad que le dio un boost a este deck By the way, es un Fadey Deck Es un Dark Fadey Deck Es bastante buena De verdad que sí Entonces se corren 3 cartas De estas cartas Yo corro 3 Sorry Yo corro 3 Dark Lords Supervias Dark Lords Supervial es tremenda carta Porque no es una sola vez por turno Esta carta Cuando es Special Summon desde el Grave Gel Tú puedes targetear un Dark Lord Monster Y hacerle Special Summon en defensa Esta tremenda carta Es tremenda carta Es level 8 Y no es una vez por turno Es cada vez que la revivas Puede estar targeteando un Dark Lord Por ejemplo Si tienes esta carta en el Grave Gel Junto con un Dark Lord Ischen Tú puedes revivir esta carta Y hacerle Special Summon a Dark Lord Ischen Y así ya tienes Dark Lord Ischen en el field Es muy buena carta Por eso corro 3 Otra carta que corro 3 Y la última que corro 3 De los monstruos Es Dark Lord Ischen Dark Lord Ischen Es bastante buena Porque tú puedes descartar Dos Dark Lord Dos cartas Dark Lord De tu mano Y hacerle Special Summon al field Una vez por turno Quick Effect Tiene el efecto De que tú pagas mil puntos de vida Y puedes activar Un Spellotrap Dark Lord Desde tu Grave Gel Y choferle ese Spell En el deck Es bastante buena Por el punto de que Se hace Special Summon fácil Desde la mano Y También te permite usar El efecto De Spellotrampa Desde tu Grave Gel Es level 7 Y corro 3 copias Por el efecto De que se puede hacer Special Summon Desde la mano Entonces es una Muy buena carta Para hacerle Open Ahora Las cartas Que corro 2 Corro 2 Dark Lord Serrato Serato Dark Lord Serrato Buena carta Porque Si tú tienes 4 o más Dark Monsters En el Grave Gel Con diferentes nombres Tú le puedes hacer Tú puedes hacer Tribus En esta carta Tributando Un solo Dark Monster Esta carta Tiene el efecto De que tú puedes Enviar Un Dark Monster Desde tu mano Al Grave Gel Y destruir Todos los monstruos Que tu oponente controle Esto es un Board Wipe Esta carta Es un Board Wipe Este Claro El efecto Si lo activas Esta carta Va a ser destruida Al fin del turno Pero Pero Si tú combinas Esta carta Que es level 8 Con Dark Lord Supervia Por ejemplo Si tú tienes Dark Lord Supervia En el Fill Tiene Serrato Usa el efecto De Serrato Borras Destruyes Todos los monstruos De tu oponente Y después Y después Usa estos dos Para hacerle un link Level 8 Tú estás bien Estás perfecto Porque así puedes sacar Monstruos más fuerte Y ganar Ganarle a tu oponente A menos que él tenga Algo que lo Lo proteja En el medio De la batalla So Esto Corro dos copias Ya que mayormente Pues El efecto es Para Borrarla A tu oponente Es fácil de sacar También Gracias a Condem Dark Lord Y gracias a Supervia Y gracias a Nasten ¿Por qué? Si tengo Nasten en la mano Yo puedo enviarle esta Y Supervia al Grave ¿Viel? Después revivo a Supervia Usando el efecto de Supervia Puedo revivirla Hace rato So E-E-E-S En verdad Una pieza de combo So ya Por eso Corro solamente dos copias No es Super necesaria O sea Es buena Pero es fácil de sacar No hay problema Con eso Otra carta Que corro dos copias Dark Lord Ukoback La razón por la que Yo corro dos copias De Ukoback Mayormente Es porque Ukoback Yo lo uso Para Ah 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 Ay ¿Cómo se llama esta carta? Alure of Darkness Si tengo Alure of Darkness En la mano Y tengo Ukoback Activo Alure Y vaniche a Ukoback Ukoback es buena El efecto de Ukoback Es que si es normal O Special Summon Tú puedes enviar Un Dark Lord Una carta Dark Lord De tu deck Al Graveyard Es buena En el punto De que si tú logras Ah Special Summon Esta carta O hacerle normal Summon Ah Puedes enviar Una trampa O spell Dark Lord Al Graveyard Y usarlo Y usarlo Con los efectos De Ichel O Nestel Es muy buena Carta en esa parte Pero mayormente Casi siempre La veo avanichada Por Allure of Darkness Ah Bien raramente La Summon Para eso es que corro Pues nada más Ahora Los Dark Lord Que corro uno Es Dark Lord Morningstar Esta carta Es bella Y ahora Gracias a Condemned Dark Lord Es mucho Más fácil De sacar Ya que Tú puedes Hacerle normal Summon A esta carta Vanichando Dos Fadey Monsters Desde el Graveyard Gracias a Condemned Dark Lord Esta carta No puede ser Special Summon Si esta carta Es Triple Summon Tú puedes Special Summon Dark Lord Monster Desde tu mano O Deck Hasta el nombre De la cantidad De Monstruos de efecto Que tu oponente Tiene Por ejemplo Si tu oponente Fue primero Tiene Cuatro monstruos Tú le haces Tribu Summon A esta carta Ese efecto Se activa Y tú puedes Hacerle Special Summon Hasta cuatro Fadey O si tú tienes Esta carta Nada más En el Fill Le haces Tribu Summon Usando el efecto De Condemned Dark Lord Puedes llenar El Fill El resto del Fill De Fadey Monsters Gracias Al efecto De esta carta Por eso Corro una Porque No puede ser Special Summon Tienes que Por obligación Hacer Tribu Summon Pero Condemned Dark Lord Te permite Te permite Hacer Tribu Summon Vanichando Monstruos De tu Graveyard El punto es Tenerla Condemned Dark Lord En el Fill Para buscar Esta carta Para después Hacer Normal Summon Con esta carta Vanichando Monstruos De tu Graveyard Eso cuenta Como Tribu Summon Summon Esta carta Y llenando Tu Fill El otro efecto Es Que Mientras tu controles Otro Dark Lord Tu oponente No puede Targetear Esta carta Con efectos En pocas palabras No pueden Targetearla Con Destruction No te la pueden Destruir No te la pueden Targetear Cualquier cosa Que targetéis No No le afecta Esta carta Otro De los efectos Una vez por turno Tu puedes enviar Cartas del tope De tu deck Igual hasta La cantidad De Dark Lord Que tu controles En el Fill Y si haces eso Ganas 500 de vida Por cada Dark Lord Que envías Al Graveyard Este deck Tiene mucho Dark Lord Cuando tu activas Esta carta A veces tu tienes A veces Yo he enviado 3 O 4 Dark Lords Al Graveyard Dándome 2500 de vida Es bastante Bastante Buen efecto Por eso corro una La razón por la que corro una Y repito Es porque no puede ser Special Summon Si se pudiera ser Special Summon Créeme que yo correría Más de una La última Otra carta Que corro solamente una Es Dark Lord Tezcat y Ploca La razón por la que corro Una sola de esta Es porque es level 9 Y mayormente esta carta Las cartas que tu quieras Los combos que tu quieras hacer Son level 8 O level 10 Corro uno Porque el efecto Es fácil Si un Dark Lord Monster Que tu controles Fuera destruido Por batalla O efecto Puedes descartar Esta carta En vez Si te la atacan O te la van a destruir Con un efecto Tu descartas Esta carta Y tu monstruo Esta salvo En cada turno Tu puedes pagar 1000 de vida Tagetear un Dark Lord Es pelo trampa En tu graveyard Y aplicar Ese El efecto De la carta Que tageteaste Entonces vas a Shuffle Esa carta En el En el deck Solamente se le puede hacer Special Summon Una vez por turno En pocas palabras Una vez por turno Tu puedes Activar Pagar 1000 de vida Y usar el efecto De un espelo Trampa Igual que Ishell O Nestle Desde tu Graveyard Y shufflear Esa carta En el deck Eso es un buen Bastante support Tiene 2800 de ataque Que es bastante bueno Pero ya Solamente corro una La otra que corro Una Y es la última Dark Lord Es Dark Lord Andos ¿Por qué corro esta carta? Es sencillo Tu puedes descartar Esta carta Junto con un Dark Lord Y targetear Un Dark Lord En tu graveyard Y añadirlo a la mano Son pocas palabras Si tengo A Morningstar En el graveyard Descarte esta carta Con otro Dark Lord Y puedo traer Otra vez Morningstar A mi mano Y volverla a reusar Es mayormente La razón por la que corro Esta carta Esta carta También tiene el efecto De que Durante cada turno Tu puedes pagar 1000 de vida Tragetear un Dark Lord Spell En tu graveyard Aplicarle su efecto Y shufflearle esa carta En el deck Solamente puedes hacer Espechación una vez Por turno Casi todos los Dark Lord Tienen ese efecto Pagan 1000 de vida Usas un spell O trampa Que diga Dark Lord Y los chuffleas En el deck Pero el efecto Que más yo uso Con esta Es el de descartar Ya que es bastante bueno Como digo Para volverla a tener A Morningstar A la mano O a Isshel Cualquier carta Que necesites En la mano So ya Este es el último Monstruo de Dark Lord Que se corre en el deck Los otros monstruos Que corren el deck Son Arc Lord Christel A Ash Arc Lord Christia ¿Por qué corren Lord Christel Con esta carta Si tú tienes Cuatro Fairey Específicamente Cuatro Fairey En el graveyard Tú le vas a hacer Espechación A esta carta De tu mano Si es sumoneado De esta manera Puedes estar Que te dieron un Fairey En tu graveyard Y añadirle Y añadirlo a tu mano Pero La razón por la que Tengo esto Es porque Bloquea a mi oponente De poder hacer Special summon Claro Me bloquea a mi también Porque el efecto dice Ninguno de los jugadores Puede hacer Special summon A monstruos Si esta carta Está face up Y es destruida No Si esta carta Está face up Y fuera enviada Del Del Fill Al graveyard En vez de ir al graveyard Se pone en el tope del deck Es un poco jodón Por ese efecto Ya que Si te la van a destruir O te la van a remover Para el graveyard Con un espejo O trampa Va a ir directamente Al tope de tu deck Bloqueándote De permitirte Hacer drag En tu turno So Mayormente la tengo aquí Por el efecto De que Ninguno de los jugadores Puede hacer Special summon Esta carta Es el final Del combo Si tu vas primero Esta es la carta Que tu quieres ver Al final De tu combo Después que tu termines De hacerte lo que vayas a hacer Este es el monstruo Que tu quieres ver ahí Para bloquearle Los special summon A tu oponente También es un level 8 Solo puedes usar Para link XYZ La otra carta Vanity ruler Vanity ruler Es Mejor En este caso Que Ashley Christia Lo único que Vanity ruler No puede No tiene efecto Para ser el special summon No puede ser el special summon Mejor dicho Tiene que ser normal summon No es como Christia Que se le pueda Hacer el special summon Esta carta Digo que es mejor Por el hecho de que En vez de bloquearte aquí Dice Tu oponente No puede hacer el special summon ¿Por qué corro una carta De Vanity ruler? Porque Vanity ruler Es fairy Y con Condemned Dark Lord Yo puedo hacerle Normal summon A esta carta Vanichando fairy Desde mi grave Es bastante Bastante buena En este deck La razón por la que corro Una Es porque no puede ser Special summon Los últimos monstruos El último fairy Que corro En el deck Heracris Heracris El efecto que La razón por la que lo tengo Es Por el que lo puedo Descartar de la mano Y añadir Valhalla Del deck para mi mano Valhalla es un spell Que me permite hacer Special summon Un fairy Si no tengo monstruos En el field Es bastante bueno Lo último El último monstruo que corro God Sister And Spooky Dogwood ¿Por qué corro Dog Sister And Spooky Dogwood? Este deck Se basa En pagar Mil puntos de vida Para poder usar Los efectos De tu monstruo Spooky Dogwood Spooky Dogwood Me permiten poder Descartar esta carta En el turno de mi oponente Y cada vez que mi oponente Haga Special summon Un monstruo El ataque de ese monstruo Me lo subo yo De vida Si tengo esta carta En la mano Y mi oponente Va primero Cuando él haga special summon Un monstruo Yo estivo esta carta Y voy a seguir Subiendo mi vida Dependiendo Que ataques de monstruo El saque Mil puntos de vida Dos mil puntos de vida Y voy a tener Bastante vida Para poder entonces Usar el full combo Y no solamente eso Poder aguantar Los cantazos Que mi oponente Me vaya a dar Es bastante bueno Para este deck Es zombie No es fading Pero es bastante buena Esos son todos Los monstruos Que yo uso Ahora vamos Para los spells Los spells Usamos Tres Banishments Of the Dark Lords Banishments Of the Dark Lords Es la cell shell De este deck Tu puedes añadir Un Dark Lord Del deck Para tu mano Solamente lo puedes activar Una vez por turno Pero Pero El spell Esta carta Puedes ser activada Una vez por turno Pero estos monstruos Tyler Echel Nastel Agnost Tezcatiproca Te permiten Volver a poder Usar esta carta En el mismo turno Activando sus efectos Y chofeando Estas cartas Al deck So No se tienen que Preocupar con esto Esta es la section Del deck Como digo Como dije Para añadir Dark Lords A tu mano Y es cualquier carta Dark Lords O puedes buscar Trampa Puedes buscar Monstruos Puedes buscar Otros spells Lo que no Especifica Dice Dark Lord Que tengan el nombre Dark Lord Aquí tenemos Dark Lord Contact Dark Lord Contact Es La carta especial De este deck Que revive Monstruos Especialmente Dark Lords El efecto Le Especial Son un Dark Lord Monster De tu Graveyard En defensa O sea Entonces puedes Activar esta carta Una vez por turno Pero como digo Con Los monstruos Dark Lords Te pagan 1000 de vida Y las puedes Volver a rehusar Con esto Tu puedes Por ejemplo Tu puedes Si vienes en el Graveyard Superbia Tu puedes Especial Summon Superbia Activar el efecto De Superbia Especial Summon Echel Activar el efecto De Echel Activas el efecto De la carta A través Desde el Graveyard La chufleas En el deck Y le puedes Hacer Especial Summon A cualquier otro Dark Lord Monster Del Del Graveyard Por eso Corremos 3 La razón por la que Corro 3 Es porque La quiero ver En mi mano Lo más rápido posible Igual que Esta Estas cartas Son bien importantes Las quiero ver En mi mano Lo más rápido posible Por eso Corro 3 Otra carta Que corro 3 Es Trading ¿Por qué corro Trading? Porque tengo 5 monstruos Level 8 No Perdón 5 6 monstruos Level 8 Tengo Dark Lord Superbia Dark Lord Cerrado Y Ash Lord Arch Lord Perdón Arch Lord Christia En la mano Si abro Cualquier monstruo Level 8 Más esta carta Puedo activar Esta carta Descartarle Ese monstruo Level 8 Y hacer 2 drafts Este es draft power Para el deck Por eso corro Drag Otro draft power Para el deck Y el ultimo draft power En si Para el deck Es Allure of Darkness Este deck Sacando Esta carta El deck entero Es Dark So Allure of Darkness Es un must Ya que tu Haces 2 drafts Y van a echar un Dark Monster De tu mano Lo malo es que A veces tu abres Allure Y sacas Allure Es un poquito Jodón En esa parte Pero aparte De eso Es bastante bueno Cartas que corro 2 Es Foolish burial Of goods ¿Por qué Foolish burial Of goods? Porque yo puedo Enviar los spells O trampas Para el grave Y activar los efectos De mis monstruos Para usarlos Eso es bastante buena No estoy corriendo 3 Porque a veces yo abro la mano Y tengo 2 copias De esta O a veces salgo Las 3 copias De esta En una mano Decidí bajar la 2 Y hasta ahora Me ha funcionado Bastante bien Como dije El efecto es Enviar un spell o trampas Al grave Solamente para usar Esta carta Una vez por turno Los spells que corro Una Una copia nada más Valhalla Hall of the Fallen Esta carta Si no tengo monstruos En el film Puedo hacerle Special summon Un fairy monster Desde mi mano Esto es lo bueno De esta carta Porque si tú Empiezas Abre tu mano Con Heracris 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 Si tú abres Con esta carta Tú puedes Descartar esta carta Para buscar Valhalla Hall of the Fallen Activar Valhalla Y hacerle special summon A cualquier otro Fairy que tú tengas En la mano Eso es bastante Bueno en esa parte Por eso corro una La razón La que corro una Es porque Traté de ponerle más Y de verdad No es muy buena idea A veces habría 3 o 2 de ellas Y solamente Puedes activar una Por turno Eso ya La última spell Que yo uso Es reasoning La razón por la que Uso reasoning Es porque yo tengo Aquí desde level 2 Hasta level 10 Ah level 12 Perdón Hasta level 12 Eso reasoning Es bastante buena A veces me dicen Level 4 Y me sale Hecatrice O me dicen Level 6 Y me sale Dark Lord Archmoon Archmoon Dependiendo Pero Raysharing Es bastante Bueno Ahora vamos Para las trampas Las trampas Son bien sencillas Corro 2 Dark Lord Enchantment Dark Lord Enchantment El efecto es Tú puedes enviar Un Dark Lord Monster De tu mano O del Phil Para el Graveyard Y controlar Un monstruo De tu oponente Hasta el final Del turno Solamente Para activarlo Una vez Por turno Esta carta La razón por la que Corro 2 Es porque Yo puedo tener Una en el Graveyard Podemos tener Una boca abajo En el Phil Otra en el Graveyard Pago 1000 Activo la que está En el Graveyard Activo la del Phil Descarto de la mano Un monstruo Y le robé Dos monstruos A mi oponente Eso es bastante bueno En esa parte Otra carta Que Corro 2 Es de Sanctify Dark Lord Esta carta La razón por la que Corro 2 Es porque Esta es la negate Del Phil Del 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 Tú puedes enviar Un Dark Lord Monster De tu mano O del Phil Para el Graveyard Y negar el efecto De un monstruo En el Phil Y si Lo niegas Te sube vida Igual al ataque De ese monstruo Yo me he subido Hasta 4000 de vida O 6000 de vida Con esta carta Porque He tenido una copia Boca abajo Y una copia En el Graveyard Gracias a Foolish burial of goods He tenido una copia En el Graveyard Activo El efecto de mi monstruo Activo esta carta Desde el Graveyard Y uso La carta Que esta boca abajo Descarto un Dark Lord Del de estos Le niego Dos efectos A mi monstruo Dos oponentes Dos Monsters A mi oponente Se los niego Y me subo Esa cantidad De El ataque De esos dos monstruos De vida Es bastante buena Esa carta La ultima Carta La ultima trampa Que corro Es Dark Lord Rebellion ¿Por qué corro solamente Una copia Del Rebellion? Es porque Es fácil De reusar Entonces Tu puedes enviar Un Dark Lord Monster De tu humano O el Phil Al Graveyard Y destruirle Una carta En el Phil Esta carta Destruye Si Destruye Es bastante buena Debería correr dos Pero Me he dado cuenta Que yo puedo Activar esta carta Descartar una carta De la mano Enviarla al Graveyard Y reusarla Tu puedes hacer Lo mismo Con las otras Pero estas cartas Tienen más uso Ya que me permiten Roar La razón por la que Corro estas dos cartas Es porque Esta me puede subir vida Que me beneficia más Que destruirle Una carta A mi oponente Y estas dos Me permiten Robarle monstruos A mi oponente So Ya Estas dos me benefician más Por eso solamente Corro una De Dark Lord Rebellion Ok mi gente Ahora vamos para El Extra Deck El Extra Deck Pues Es bien fácil Por obligación Corro tres Condemned Dark Lord Esta carta Necesita dos Fearing Monsters Para poder hacer El Petal Summon So Es bien fácil De sacar Esta carta El efecto De esta carta Los efectos De esta carta Son bellísimos El primer efecto Es Tu puedes Tribus Son un Fearing Monsters Que requiera Dos Tributes Vanichando Dos monstruos De tu Graveyard Instead So Sigue contando Como si fuera Tribus Son Son pocas palabras Si necesito Tribus Son Supervia Morningstar Tres Lipolocla Todas esas cartas Que necesitan Tribus Son Poder Usar este efecto Y vanichar Fearing Desde el Graveyard En vez de En vez de De tener que Hacer lo normal Eso es bastante Bueno en esa parte El otro efecto Es Tu puedes descartar Una carta De tu mano Coger un Dark Lord De tu deck Y Añadirlo a tu mano O enviarlo al Graveyard Tu puedes usar Estos efectos De Condent Dark Lord Una vez por turno Al final De Tu End Phase Te puedes subir 500 de vida Por cada Por cada Fate y Monster Que tu tengas En el field So Es super buena Porque no solamente Te ayuda a hacer Tribus Summon También te permite Buscar cartas De Monster De De Perdón Dark Lord Monster De tu deck Para la mano También te sube 500 de vida Por cada Dark Lord Que tu tengas En el field So A ver si yo me subo 2500 de vida Dependiendo Que es lo que yo tenga En el field So Por eso corro 3 de ellas La otra razón Por la que corro 3 de ellas Es porque solamente Tiene 1600 de ataque Eso es fácil De destruir So Ya Otro monstruo El último link Que corro El Decode Toker En si Tu lo puedes cambiar Por lo que sea En verdad Yo lo tengo aquí Porque pues Para tenerlo Pero tu no necesitas Esta carta Esta carta tu puedes Poner lo que te de la gana Hay muchos monstruos Mejores que este Estoy pensando Cambiarla Pero por ahora La tengo por aquí Ahora vamos Para los XYZ Porque Ese es lo más Que yo uso En este Que es XYZ El primer XYZ Es uno Level 10 Ravenous Tarantula ¿Por qué tengo Esta carta? Porque a veces Tu te quitas Mucha vida Y tu ponerte Tiene más vida Que tú Tu sacas esta carta Usando Dos Ichel Y Buff Tienes un buff Para todos tus monstruos Yo una vez Subí este monstruo A 5000 A 5000 De vida Y todos mis monstruos Tenían 5000 Perdón 5000 de ataque Todos mis monstruos Tenían 5000 de ataque So Ya Es super buena Tremenda carta Otro monstruo Level 10 Que corro Number XX Utopic Dark Infinity ¿Por qué corro esta carta? Por el simple hecho De que tiene 4000 de ataque Usa dos monstruos Level 10 O dos Ichel Y dice Que cuando un monstruo Es destruido Por batalla Y enviado al Grave Puedes quitar un material De esta carta Targetearle ese monstruo Y hacerle Special Summon En defensa Hacerle Special Summon En defensa Tú puedes targetear Otro monstruo Que esté boca arriba Que haya sido Special Summon Que tú controles Y ganar Vida Igual a su ataque Tú puedes Por ejemplo Poner que tiene esta carta Y tiene No sé Vamos a poner Morningstar Tú targetes a Morningstar Y te sube 3000 de vida So ya Es bastante buena Mayormente por el primer efecto La usas para destruir El monstruo de tu oponente Y después Les quitas un Material Y puedes usarle Ese monstruo del oponente Para ti El otro Grupo que corro Pues Una copia de Super 3 No rey el canon Gustav Mas Esta carta es bella Porque Una vez por turno Tú puedes Quitarle un material Y hacerle 2000 de damage A tu oponente So mayormente Lo que tú haces Es que sumones esta carta Usando 2 Eacher Porque es level 10 Activas el efecto Le quitas El material Le haces 2000 de damage A tu oponente Después la usas Para sacar Super 3 No rey el canon Judgment Libre O Ya Obviamente Después la usas Para sacar esta El efecto El efecto de Super 3 No rey el canon Rail can Juggernaut Libre Es que Una vez por turno Tú lo puedes hacer Special summon Esta carta Usando a un level 10 A un rango 10 Super 3 No A veces puedes usarlo Con esta O puedes hacerlo Con Number 81 Super 3 No rey el canon Super Dora Que les voy a decir Porque esta carta También la tengo aquí Pero Ya sé Special summon A esto Tú Una vez por turno Puedes descartar un material De esta carta Esta carta Se le suben 2000 de ataque A eso Por el resto del turno Solamente esta carta Puede declarar el ataque Durante Cada bar Face Si esta carta Esta carta Puede atacar Hasta El número De materiales Que tenga Por ejemplo Ponle que Ok Ponle que le dice Summon a esta Usé el efecto Le quité 2000 de vida A mi oponente Uso esta Solo tengo Dos materiales Debajo de esta Solo puedo atacar Tres monstruos Tres monstruos En vez de uno Puedo activar el efecto De esta Y subirle 2000 Y ponerle esta carta A 6000 Pero en ese caso Me permitiría matar Atacar solamente A dos monstruos Perdernos Tres monstruos Si Eran cuatro monstruos Normal porque Hasta la cantidad De materiales Plus uno So Tengo dos materiales Son dos Uno es tres Más el ataque En el de ella Serían cuatro So ya Es bastante buena Para destruir Monstruos De tu oponente Ahora Number one Number Eighty Eighty one Número 81 Es super Drain La razón por la que Corro esta Es porque Usa dos monstruos Level 10 Y una vez por turno Durante cada Jugador Tú puedes descartar Un material De esta carta Taquetear Un monstruo En el field Que esté boca arriba Y ese Ese monstruo Es Un Afected No puede ser Afectado Por efectos de Carta Es una buena Protección Para tu tener En el field Te protege Cualquier monstruo Que tu tengas So Ya es bastante Buena en ese caso Pero mayormente Siempre es Estas dos Pero si voy Primero Voy con esta Primero Porque me permite Proteger un monstruo Ok Esos son todos Los monstruos Level 10 Ahora vamos Para los que son Level 8 Son bien fáciles Número 38 Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy El efecto De esta carta Es que si mi oponente Activa un spell Yo puedo negárselo Absorberlo Como material Entonces cuando El oponente Declara un ataque Tu puedes descartar Un material De esta carta Y tu oponente Por obligación Tiene Que atacar Esta carta Si un Eway Se muestra Que tu control Es destruido Por batalla O por efectos De cartas Tu puedes Estargetar Un Eway Que tu controles Y se le sube El ataque Igual A la de monstruo Que se destruyó Si tu tienes Otro Eway En el field Que fue destruido Pues tu puedes Usar el efecto De este Y subirle el ataque A otro Eway Que tu tengas Los otros Que corro Son el combo De los Galaxy Eyes Corro Galaxy Eyes Cypher Dragon Number 107 Galaxy Eyes Taikyuan Dragon Number 62 Prime Photos Yo no voy a leer Los efectos De estos monstruos Ya que estos monstruos Son Forder En verdad Son El que vale la pena Es este Galaxy Eyes Full Armor Photon Dragon Que tu lo usas Poniendo A este en el field Y haciendo Special Summon Esta carta Es bastante buena Una vez por turno Esta carta Puede ser Special Summon Usando un Galaxy Eyes Mounted Que tu controles Porque por eso Corro 3 Que son level 8 Una vez por turno Puede estar Que teal Hasta 2 Ok no Una vez por turno Tu puedes descartar Un material De este monstruo Y destruir Una carta Que este En el field So mayormente Es un destruction So yeah A veces Tengo estas 2 En el field Con una Niego Spells Y con otra Destruyo Monstruos So es bastante buena Pero esta tiene 4000 de ataque Y la última Number 97 De Dragulion ¿Por qué corre esta carta? Porque es bella Tu ponente No puede taquetear Esta carta Con efecto Tu puedes descartar Un material De esta carta Coger 2 dragones Con número Hacerle special summon A uno Y ponerle el otro Encima En pocas palabras Yo puedo coger Pone que vamos a number 62 Y number 38 Cojo number 62 La pongo ahí Y le pongo number 38 De encima Y así tengo Y así tengo Un negate Gracias a un solo monstruo Que saqué Es un extender Para este combo Y lo puedes usar Una vez por turno Si tu oponente No te lo destruye Para el próximo turno Lo puedes volver a usar Y sacar Esta carta O lo puedes usar Y sacar Cualquier otro monstruo Que sea No, tienen que ser dragones Perdón Cualquiera de estas Tres cartas So ya Por eso corre este combo De dragones aquí Especialmente por dragugia Bueno mi gente Este, mi deck Perdonen que esté un poco Arrochado ahora Al final Empezó a hacer este video Y se me olvidó Que estaba cocinando So perdonen por eso Pero este es mi deck Dark Lord Esperen un test hunt Para enseñarles Más o menos Como este deck brega So Nada mi gente Que se me cuiden Que tengan Una muy bella tarde Nos vemos luego